¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Pensaste que iba a ocupar tu lugar en tu ausencia? ¿O pensaste que me traería a vivir aquí como lo hizo con Zevda, como a otra más de sus amantes? Lárgate. Vete de aquí en este momento. No te preocupes. No vine aquí para molestar. Además, ¿y qué si lo hago? Ustedes lo superarían. Como superan todo como madre e hija, ¿verdad? Te dije que te largues ahora. No lo repetiré. Sé que no. Estoy segura de eso, porque dudas no tengo. Además, eres la esposa de Demir Yaman, la gran señora de Kukurova. Claro que vas a escucharme. Pero como dije, no vine para causar problemas. Cuando me mudaba, digo cuando me echaste de mi casa, encontré esto entre mis cosas. Son como madre e hijo, así que no quise romperla ni quemarla. Mejor se la regreso. ¿Te puedes ir, por favor? Lárgate ya. Cálmate, Zuleja. Zuleja. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo visitaba. Solían invitarme a cenar, ¿ya no lo recuerdan? Te pregunté qué estás haciendo aquí. Demir, pensé que no podías estar sin mí, cariño. Eso siempre me decías. Deja de mentir. Lárgate ya de mi casa. Los dos, lárguense. Quiero a los dos fuera de mi casa. Ahora. Bien pensado, Zuleja. Felicidades. Escúchame. Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Me propusiste matrimonio, ¿ya no lo recuerdas de mí? Yo, cállate. Íbamos a vivir felices por siempre, ¿te acuerdas? Me iba a construir una mansión, perdón, una villa. Algo como en donde nos veíamos.